CEDOLAX, metoclopramida 0,5%, antiemético y gastrocinético que normaliza las funciones digestivas, antiemético que normaliza la motilidad del tracto digestivo, seguro en neonatos con disfunción hepática, viajes de mascotas sin riesgo de reflujos, práctico en la clínica en la preparación de animales para estudios radiológicos. Presentación, frasco gotero por 10 mililitros. Caja por 3 frascos por 10 mililitros. California, fieles a la vida.